Cápsula de Aprendizaje número 12 Lenguaje y Comunicación Sectos Años Unidad número 4 Se abre el telón y comienza la función Profesoras Andrea Fuentes y Consuelo González Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo gigante para ambos sextos Espero que estén muy bien Esta semana vamos a trabajar el lenguaje Vamos a comenzar la unidad número 4 Y vamos a ver lo que son los textos dramáticos Vamos a ver en sí Cómo funciona, sus características De lo que tiene que ver con el teatro Vamos a ver sus inicios Y vamos a ver un montón de cosas más Y una actividad al final bastante entretenida Así que espero que les guste y vamos a comenzar ahora Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Sectos Años Esperamos que estén muy bien en sus casas Cuidándose Me uno al saludo de la profesora que está acá al lado mío Profesora Consuelo Y contarles que el objetivo de esta cápsula Son los objetivos número 8 Que nos dice Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales De textos leídos para satisfacer propósitos Como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc Y el objetivo número 29 Que nos dice Expresarse de manera clara y efectiva En exposiciones orales para comunicar temas de su interés Les damos la bienvenida entonces al tercer trimestre Texto dramático u obra dramática La obra dramática o texto dramático es el texto literario escrito por un dramaturgo El autor Con la finalidad de ser representado en un escenario Es decir, su destino es convertirse en una obra teatral A esto se le conoce como virtualidad teatral Bien alumnos, los invitamos entonces a leer este primer acto o acto primero Como lo vimos anteriormente El texto dramático puede ser representado en el escenario Gracias a la virtualidad teatral Pero el texto dramático tiene más características Comencemos a descubrirlas Otra de las características del texto dramático Es que se basa en la interacción Tanto en la obra dramática como en la obra teatral Predomina la función apelativa del lenguaje Pues poseen diálogos e indicaciones para poner en escena la obra El texto dramático desarrolla un conflicto dramático entre personajes En las obras dramáticas se presenta un conflicto dramático Que es la oposición o tensión entre dos personajes o fuerzas que tratan de conseguir sus objetivos Es una fuerza A que quiere alcanzar un objetivo Y que se enfrenta con una fuerza B que se opone para que no se logre Además posee un lenguaje dramático Las obras dramáticas están compuestas por parlamentos, acotaciones y diálogos También tiene parlamentos Son los textos que los personajes representan sobre el escenario Es lo que dice cada personaje Para crearlo se debe escribir el nombre del personaje Utilizar dos puntos y luego escribir lo que dirá en la obra teatral Veamos que son las acotaciones Son las indicaciones del autor para la representación Estas suelen ir escritas en letra cursiva y entre paréntesis Y cumplen diversas funciones Tales como informar sobre los movimientos y gestos de los actores También indicar las entonaciones con que deben ser dichos ciertos parlamentos El tono de voz a eso se refiere Y sugerir el decorado del espacio Tipo de vestimenta y uso de las luces Entre otros Y por último tenemos el diálogo El diálogo es la interacción entre los personajes Lo que dice uno y el otro le responde Y así es como tipo una conversación Pero esta está escrita y luego se pasa, ¿cierto? A la obra teatral Veamos y descubramos el lenguaje dramático en el siguiente ejemplo En el siguiente ejemplo nos muestra la explicación de cada parte Por ejemplo, primero está indicando a Juan Que dice Juan, el nombre es el nombre del personaje Se indica antes de su intervención También nos está explicando aquí Está señalando Que dice ¿Quieres ir de paseo? Ese es el parlamento Que son las intervenciones de los personajes Después nos está señalando Donde dice Josefina Y nos señala donde dice sorprendida Entre paréntesis Con letra cursiva ¿Qué significa? Es la acotación que indica una determinada acción Lo que está haciendo Y finalmente nos dice Todo el texto Que es el diálogo Que es la interacción entre los personajes Vamos a leer ahora con mucha atención Un extracto de una obra Que se llama Las obras del cocinero La escena transcurre en un restaurante Entre un cliente Y se sienta Perdón Entra un cliente Y se sienta en una mesa Y se acerca un mozo Mozo Buenas noches señor ¿Qué desea servirse? El cliente le responde No deseo servirme nada Mozo Ah bueno, disculpe Pero entonces El cliente entonces Deseo que usted me sirva algo Si, no Para que no se cree que venga a un restaurante Mozo Me está sobrando una S Y el cliente ¿Qué está diciendo? A mí no me sobra nada Y menos que Y Menos que menos me va a sobrar usted Mozo Si Usted dijo Diga bueno Lo puedo sugerir lasaña Y el cliente ¿Está loco? ¿Lasaña? No quiero hacer ninguna hazaña Solamente quiero comer ¿Me entiende? Bien Esta segunda parte La leen ustedes Ahora Contesta en tu cuaderno Las siguientes preguntas Uno ¿Quiénes participan en la obra teatral? Dos ¿Por qué el cliente malinterpretaba lo que decía el mozo? Tres ¿En qué lugar ocurre la obra? Cuatro ¿Por qué el cliente al final no pudo pedir nada? Cinco ¿Qué te pareció la obra de teatro? Y por qué Escribe Cierto Justifica tu respuesta Seis ¿Cómo hubieses atendido tú al cliente para explicarle lo que está diciendo? Lo que estás diciendo Responde todo esto como un niño de sexto básico Cuida tu ortografía Y con letra elegible para el momento de yo poder corregirlo Pueda leerlo perfectamente Así nos despedimos Que estén muy bien No olviden Enviar Sus evidencias Y cualquier duda Consulta que tengan Se comunican con nosotras Sus profesoras de lenguaje Profesora Andrea Fuentes Sexto año A Y profesora Consuelo González Sexto año B Como les decía No olviden enviar sus evidencias Antes del día que nos toque conectar Que estén muy bien Un abrazo grande ¡Gracias! ¡Gracias!